Y aquí están señores, la chica gama llamando esta camioneta, cindiendo la azúcar, apreciándola, como se acabece el hombre. Las exigencias de la corrupción de ese lugar vía, los asfaltos, el malestar o los obstáculos, y en ese aspecto de los vehículos de que le tienen más esfuerzo. Eso aquí, esta camioneta, para la reducción, cuando se ve en esta posición, y ya está, amigos chicos, y se empaca, déjame ver el cabrón, déjame ver el cabrón, déjame ver el cabrón, déjame ver el cabrón. Aquí está, el sucesor también, me gusta ver esta camioneta, y ahí está, así que sube. Aquí está, el sucesor también, me gusta ver el cabrón, déjame ver el cabrón.